Ucrania reconoce que sus sistemas antiaéreos Nassams y Patriot son incapaces de derribar los misiles hipersónicos rusos Kinsal. A pesar de que el pasado mes de mayo de 2023, Ucrania aseguraba haber derribado un KH-22, Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, asegura que no tienen capacidad para ello. El pasado mes de mayo, el alto mando militar ucraniano anunciaba a bombo y platillo que sus sistemas de defensa antiaérea Patriot entregados por Estados Unidos habían interceptado cohetes hipersónicos rusos Kinsal, una de las armas predilectas de Putin, algo impensable hasta ese momento. En aquel momento, el comandante de la Fuerza Aérea, Nikola Oleschuk, escribía en Telegram haber interceptado un Kinsal que sobrevolaba Kiev en un ataque de madrugada, algo que había sido confirmado por al menos tres altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el New York Times, era la primera vez que trascendía que Ucrania estaba haciendo uso de los sistemas Patriot. Felicito al pueblo ucraniano por un acontecimiento histórico, dijo Oleschuk. Sí, hemos derribado el incomparable Kinsal, aseguró entonces. La noticia desmontaba la supuesta inmunidad del misil hipersónico fabricado por Rusia en 2018, de la que Vladimir Putin ha presumido en numerosas ocasiones. Sin embargo, según revela el medio digital Top War, las defensas ucranianas no han podido interceptar ni un solo misil de crucero KH-22, según un comunicado de Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas declaraciones subrayan la ineficiencia de las defensas aéreas locales para repeler misiles balísticos, un punto fuertemente enfatizado por los medios rusos. Ignat aclaró además las dificultades a las que se enfrenta. Dada la capacidad del misil KH-22 de volar a una velocidad de 4.000 km por hora y su tendencia a seguir una trayectoria principalmente balística, se requieren medidas interceptivas específicas. Con el enemigo desplegando más de 300 misiles de este tipo, nuestros problemas están lejos de terminar. Además también existe una versión modernizada de este misil, el KH-32. El hecho de que hasta ahora no hayan tenido éxito en sus intentos es motivo de gran preocupación, afirmó. Las afirmaciones de los medios de comunicación rusos se ven reforzadas por el reciente ataque con misiles llevado a cabo los días 28 y 29 de diciembre de 2023. A pesar de que las defensas aéreas de Ucrania interceptaron un número significativo de misiles, no existe confirmación sobre la interceptación de los ocho misiles KH-22 lanzados por un TU-95 bombardero. Estos misiles presentan un objetivo excepcionalmente desafiante, lamentablemente nuestro inventario actual no cuenta con sistema de misiles antiaéreos capaces de combatirlos eficazmente. El ejército ruso claramente aprovecha esta ventaja adaptando los objetivos de los misiles basándose en los resultados de los servicios de inteligencia, compartió la fuente de los medios de comunicación ucranianos. MKB Raduga, una firma con sede en la Unión Soviética, creó el KH-22, un gran misil antibuque de largo alcance, también conocido con el nombre en clave OTAN AS-4 Kitscheng. Principalmente el misil está diseñado para combatir portaaviones y grupos de combate de portaaviones y puede equiparse con una ojiva convencional o nuclear. En 2016 se encargó el KH-32, una variante convencional actualizada del KH-22, que presenta un mejor motor de cohete y un novedoso cabezal buscador. Tiene un alcance de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y una velocidad superior al Mach 5, esto es, 5 veces la velocidad del sonido, lo que le convierte en hipersónico. En concreto, el Kinsal alcanza una velocidad Mach 10, una cualidad que le hace indefendible para casi cualquier sistema de defensa antiaéreo, con la excepción parece ser del MIM-104 Patriot de fabricación estadounidense. El Kinsal es una versión modificada del misil balístico de corto alcance Iskander, en este caso diseñado para ser disparado desde lanzadores habilitados en camiones en tierra, aunque el lanzamiento del misil desde un avión de guerra a gran altitud en lugar de desde tierra le permite disponer de más combustible para alcanzar mayores velocidades. Este misil hipersónico mide 8 metros de largo y tiene un diámetro de 1 metro. Pesa unos 4.300 kilogramos y es capaz de transportar una carga convencional o nuclear de hasta 480 kilogramos. De acuerdo con el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, los expertos consideraban que su velocidad inutilizaba los sistemas tradicionales de defensa antiaérea, porque para cuando pueden ser detectados por los radares prácticamente han alcanzado su objetivo. Rusia advierte que los aviones de la OTAN son un objetivo legítimo y se jacta de tener un misil de primera categoría para derribar los F-16 ucranianos. Incluso cuando los aviones de combate suministrados por Occidente, como los F-16, aún no han llegado al campo de batalla en Ucrania, Moscú afirma tener una estrategia lista para enfrentarlos. Es probable que el Ejército de Moscú utilice misiles avanzados de largo alcance clase 40N6 del sistema de misiles de defensa aérea S-400 para derribar los F-16. Estos misiles, según se informa, ya han demostrado su eficacia durante la operación especial de Moscú. Potencialmente el S-400 podrá atacar aviones F-16 con misiles 40N6. Inmediatamente después del despegue, dijo una fuente del Ministerio de Defensa ruso, se espera que estos misiles se conviertan en uno de los principales medios, junto con los aviones de combate para destruir los F-16, especificó la fuente. A día de hoy, dos países occidentales, los Países Bajos y Dinamarca han acordado transferir F-16 a Ucrania. Además, Rusia ha advertido de riesgo de confrontación con la OTAN por la entrega de los F-16 a Ucrania. La OTAN por la entrega de los F-16 a Ucrania.